Hoy Jorge nos va a explicar cómo hacer la tabla del 8. 8 por 1, al 1 le ponemos un 0 que son 10. El doble de 1 que son 2 y se lo restamos al 10, que son 8. 8 por 1, 8. Al 8 por 2, el 2 le ponemos un 0 que serían 20. El doble de 2 que es 4 y se lo restamos al 20 que son 16. 8 por 2, 16. 8 por 3, al 3 le ponemos un 0 que sería 30. El doble de 3 es 6 y se lo restamos al 30 que sería 24. 8 por 3, 24. 8 por 4, al 4 le ponemos un 0 que serían 40. El doble de 4 que es 8 y 40 menos 8 son 32. 8 por 4, 32. 8 por 5, al 5 le ponemos un 0 que serían 50. El doble de 5 que es 10, se lo restamos al 50 que es 40. 8 por 5, 40. Al 8 por 6, le ponemos un 0 al 6 que sería 60. El doble de 6 que es 12, se lo restamos al 60 que serían 48. 8 por 6, 48. 8 por 7, le ponemos un 0 al 7 que serían 70. y el doble de 7 que es 70 menos 14, 56. 8 por 7, 56. 8 por 8, le ponemos un 0 al 8 que serían 80. el doble de 8, que es 16, 80 menos 16, 50. 64. 8 por 8, 64. 8 por 9, le ponemos un 0 al 9 que serían 90. El doble de 90, que es 18, y serían 72. 8 por 9, 72. 8 por 10, le ponemos un 0 al 10 que serían 100. y el doble de 10, que es 20, se lo restamos al 100 que serían 80. 8 por 10, 80. Muy bien.